Claro que si, un aplauso a Lalito que esta aquí echando regalo Si, si Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo busqué tus besos a la puerta Mira que retiro, sabores y desaires, mira que te he visto de otros besos por la calle Debías comprender, que nunca serás mía, debía una vez, borrarte de mi vida Pero este tonto corazón, no se olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor Cada día, cada día, en este terco corazón Se ha empeñado, se ha empeñado, vivir tan solo para ti A un perú no le hagas caso Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires, mira que hasta te he visto de otros brazos por la calle Debía comprender, que nunca serás mía, debía de una vez, borrarte de mi vida Pero este terco corazón, no te olvida, no te olvida Aunque le busque nuevo amor, cada día, cada día Porque este terco corazón, se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Pero este terco corazón, no te olvida, no te olvida Pero este terco corazón, no te olvida, no te olvida Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Porque este terco corazón, no te olvida No te olvida, no te olvida, yo te olvida